Bailar su amigo, más un beso, empezamos cinco, para gozar. Bailar su amigo, más un beso, empezamos cinco. Una discusión a día, entre el mes bailadoras, sobre cuál era mejor, de los ritmos de aire mora. Para gozar, bailar suavito, hace un beso, empezamos cinco. Para gozar, bailar suavito, hace un beso, empezamos cinco. Uno dijo, vaya ya, otro gritaron el mango, uno dijo, guau, guau, guau. ¡Viva Invera! ¡Viva Invera! ¡Viva Invera! ¡Viva Invera!